En el programa La Mañana de NTN24, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, lamentó que el canciller colombiano, Álvaro Leiva, dijera que fue inapropiada la forma en la que llegó Juan Guaidó a Colombia. Ledesma cuestionó si a Leiva también le parece inapropiada la llegada de millones de migrantes venezolanos que huyen de su país, víctimas de una dictadura. Ledesma dijo que estos hechos ponen en entredicho la postura neutral del presidente Petro en la cumbre y da un giro sobre lo que significa Colombia para los venezolanos. Y si para él es inapropiada la manera como llegó Juan Guaidó a territorio colombiano, supongo que para él también debe ser inapropiada la forma como casi ocho millones de seres humanos hemos tenido que huir de Venezuela. Debe ser inapropiado también atravesar una trocha, tener que entenderse con los coyotes, debe ser inapropiado tener que dormir en carpas al intemperie, debe ser inapropiado para los millones de venezolanos, muchos de los cuales tienen que soportar los brotes de xenofobia, los ataques puntuales de los cuales hemos sido víctimas. De allí que me parece muy lamentable de entrada estas declaraciones del canciller Leiva que ponen en entredicho el carácter neutral del moverador de esta cumbre que es el presidente Petro y además da un giro para los venezolanos porque para nosotros hasta ahora Colombia era tierra de libertad. Tras las condiciones que el régimen venezolano impone para continuar un diálogo con la oposición, Ledesma comparó a Nicolás Maduro con Pablo Escobar y a Jorge Rodríguez con alias Popeye, quien fuera el principal lugarteniente del capo colombiano. Porque si usted ve las propuestas, las solicitudes o las condiciones que da a conocer el vocero del régimen, eso me hace recordar a la era de Pablo Escobar. Aquí Maduro actúa como Pablo Escobar y Jorge Rodríguez actúa como Popeye. Ellos tienen secuestrados a millones de venezolanos y están pidiendo como pago del rescate de esos millones de venezolanos como lo decía Miguel Enrique, una serie de temas que son prácticamente imposibles. Además, Maduro busca junto con su aliado Gustavo Petro, echarle tierra, desviar el debate sobre el gran robo, otro gran robo que ellos mismos denunciaron en esa lucha caimista, en esa lucha entre mafias, de los 25 mil millones de dólares que forman parte de ese gran saqueo que supera los 600 mil millones de dólares. El exalcalde metropolitano de Caracas dijo que Nicolás Maduro debería fijarse en el destino que históricamente han tenido los narcotraficantes. Dijo textualmente, o terminan en la cárcel como el Chapo o en un tejado como Pablo Escobar. Yo le diría a Maduro, que es el capo de los capos, que se vea en el destino de estos narcotraficantes. Unos o terminan como el Chapo Guzmán, o terminan como otros narcotraficantes que fueron extraditados a cárceles de Estados Unidos, o terminan en un tejado como terminó Pablo Escobar. Porque al fin y al cabo, la cruda realidad es que no estamos viendo un diálogo como el que sostuvo Mandela en Sudáfrica, o como el que sostuvieron los miembros de la propia convergencia en Chile. Estamos viendo que una de las partes tiene como condición la naturaleza delictiva. Son delictivos, son miembros de corporaciones criminales, y además actúan con el mayor cinismo y con el mayor sarcasmo, como lo hizo Jorge Rodríguez, alias Popeye, poniéndole condiciones a los representantes diplomáticos que se van a congregar en esta cumbre de Colombia.